Hola, bienvenidos. Miren, el proyecto de hoy es muy muy facilito. Para lo que vamos a necesitar, un fresco de vidrio. Yo tengo este que me sobró de una salsa. Miren, aquí está. Y recuerden que esto hay que pintarlo también. Vamos a utilizar pintura a la tiza o chalk paint y unas servilletas. Yo tengo esta que me gustó mucho, de este girasol. Miren, aquí está. Lo recorté. Miren, lo recorté muy bien. Y ahora lo que voy a hacer, le voy a sacar la capita que tienen todas las servilletas. Y luego de esto la voy a poner a un lado para utilizarlo después. Ahora, lo que voy a hacer, le voy a limpiar perfectamente. Hay que limpiar el frasco. Hay que lavarlo bien, limpiarlo muy bien. Y ahora voy a tomar un poquito de alcohol. Y le voy a limpiar súper, súper, súper bien a todo el frasquito. Para que no me queden manchas o grasita. Para que a lo mejor luego la pintura no se pueda adherir muy bien. Entonces le voy a limpiar súper, súper bien. Y luego le voy a dejar secar. Para que luego empezara a hacer el trabajo que queremos hacer. Ahora, con una esponjita, yo miren, voy a utilizar esta pintura latiza de este color. Es muy importante que se utilice pintura latiza cuando se va a utilizar vidrio. Porque esta pintura latiza se adhiere muy bien a estas superficies. Como ustedes saben, la pintura normal en el vidrio, ustedes le raspan y se sale. Muy facilito. Pero la pintura latiza, como tiene gran cubrimiento y gran adherencia, dura muchísimo. Y no se les daña. Si le ponen una buena protección al final, no se les daña para nada. Y se conserva muy, muy bien. Recuerden suscribirse al canal. Denme un like. Comenten. Cualquier pregunta, yo estoy muy dispuesta a contestarle. Ven, aquí ya le voy a dar totalmente. Si ustedes quieren, le pueden dar dos o tres capitas de pintura. Pero con una, yo le di una sola. Y miren qué cubritiva, qué buena que es esta pintura latiza. La dejé secar y ahora le estoy más o menos ubicando donde yo le voy a hacer el decoupage. Donde le voy a poner el girasol. Más o menos aquí. Y yo en esta ocasión voy a utilizar Modpush. Si no tienen Modpush, no importa. Utilicen pegamento escolar, pegamento blanco de buena calidad. Y no hay ningún problema, se lo puede utilizar. No pasa absolutamente nada. Entonces en esta parte que yo más o menos le calculo, le voy a poner el pegamento. Y le voy a poner para que luego que yo le vaya a poner la servilleta, yo le pueda estirar suavecito y me quede perfecto. Miren aquí, yo ya más o menos sé dónde le voy a poner y listo. Le pongo y recuerden siempre, del medio para afuera le voy pegando muy bien. Como ya tiene pegamento en la parte de abajo, es mucho más facilito. Y hay que irlo haciendo por partes, para que no se quede demasiadas arrugas. Miren aquí lo voy haciendo muy muy suave, tomo más pegamento y voy aplastando, voy pegando perfectamente la servilleta. Ahora, deben de tener muy cuidado, hay que hacerlo muy suavecito porque como la servilleta es tan finita, tiende a romperse o a arrugarse. Muchas veces se mueve y se quedan unas arrugas horribles, pero hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy muy suavecito. Sí, miren, siempre del medio para afuera. Del medio para afuera para que no queden grumos o no queden bolsitas de aire. Una vez que ya está completamente esto seco, lo que yo voy a hacer es voy a tomar un pincel súper súper finito y voy a utilizar pintura acrílica blanca. Como para darle un poquito de luz. Miren, esta servilleta como ustedes vieron, tenía los filitos como azules. Y hay ciertas partes que se me quedaron azules. Y yo no quiero que eso se vea aquí en la servilleta en el trabajo final. Entonces yo voy a tomar la pintura, una pintura blanca acrílica y un pincel muy muy finito y voy a cubrir. Voy a darle como luz. Miren, aquí en esta parte como que se me dobló un poquito la servilleta como ya les decía y se rompió un poquito. Pero miren, aquí no importa, yo le voy a quitar esa parte que se me rompió. Le voy a pegar súper bien y con el pincel que les estoy diciendo muy muy finito de pintura blanca. Vamos a disimular muchísimo colores que no queremos o si el filo no quedó muy bien el corte o se nos dañó al pegar. Entonces ven, con este pincel muy finito yo le voy a hacer como los filos, le voy a dar luz de los pétalos de este girasol. Recuerden darme un like, suscríbanse al canal, pregunten, comenten, no hay ningún problema, yo estoy muy dispuesta a contestar. Miren aquí, de un solo trazo le estoy pasando como dándole luz en los pétalos hasta la parte de abajo. Este paso es opcional, si ustedes lo quieren dejar así no hay ningún problema. Pero a mí me pareció y me gustó la idea de darle estos trazos porque como les digo tiene como una parte azul que me quedaba y no me gustó. Entonces con este trazo, con esta pincelada se va a tapar mucho esos colores celestes o azules y queda perfectamente porque el fondo es casi blanco y le va a dar luz. Ven, aquí muy suavecito le voy a pasar, bien, le paso. Bien, es muy fácil este paso, recuerden es opcional, si lo quieren hacer bien y si no ya simplemente le cubren completamente, le dan una protección al tarrito y les queda perfectamente bien. Bien, ven aquí, yo le voy a dar, yo le voy a dar por toda la flor para que ustedes la vean. Un solo trazo y listo. Ven, un solo trazo siguiéndole el modelo de la servilleta. Recuerden suscribirse al canal, no se olviden denme un like, comenten, denme un me gusta. Miren, aquí está muy, muy facilito y muy rapidito de hacer. Ven que hay unas partes celestes ahí, esas las quiero cubrir para que no se note que era el fondo celeste de la servilleta. Ven. De igual manera lo podemos hacer también en la hoja, podemos darle más color en la hoja, podemos darle más luz. Recuerden que son ideas que yo siempre les doy para que ustedes hagan este trabajo o hagan otros. Ven aquí yo les estoy tapando un poquito ese color celeste, le voy a dar unos puntitos en la parte del medio que tiene como lucecitas. Y es un trabajo muy facilito, muy rapidito de hacer, porque la pintura latice se seca muy rápido, no necesita dejar dos, tres horas. El decoupage es muy facilito de hacer, si lo quieren pueden poner al un lado o le pueden poner al otro. Eso ya es decisión de ustedes. Miren, qué bonito quedó y qué fácil, fácil de hacer. Después de terminar esto hay que dejarlo secar súper súper bien la pintura y luego le vamos a dar un cubrimiento, sea de Mod Podge mismo o puede ser de una laca que sea al agua o si quieren la laca que hay por spray también. Lo pueden dar y listo les va a quedar con protección. Miren, ahora le estoy pintando la tapa, le pasé con la pintura a la tiza toda la tapa por dentro y por fuera, porque recuerden que este tarro era de un tarro de tomate. Entonces le lavé súper 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 bien y ahora le pasé la pintura a la tiza y ahora le estoy poniendo este color ocre. Es un amarillo que le mezclé con un poquito de vainilla, de color vainilla o color hueso también. Y me quedó este color ocre que me pareció que combina muy bien con el girasol. Le estoy pintando completamente, le voy a dejar secar y ustedes van a ver el trabajo final, lo bonito que quedó, lo fácil y lo económico que ustedes pueden hacer trabajos. Miren qué bonito quedó, fácil, rápido y económico. No se olviden de dar siempre un cubrimiento a toda la pieza para protegerla del uso que se va a dar. Yo en este caso le doy Mod Posh. Si ustedes no tienen, no importa, la protección que ustedes quieran, laca al agua, la laca en spray, eso ya es de acuerdo a lo que ustedes tengan y a ustedes lo que sea más fácil para ustedes. Miren, aquí se me manchó un poco porque tenía pintura a café, pero no importa, la limpio y tengan cuidado porque esos accidentes suelen pasar. Le estoy limpiando el pincel porque en esta parte de acá tenía un poquito de color café marrón, perdón. Y se me mezcló un poco, ven aquí, pero le estoy limpiando y me quedó perfectamente. Le estoy dando una protección porque estos frascos como son para la cocina, se toma con las manos, se ensucian, se manchan. Entonces es muy, muy importante darle una protección fuerte a estos frascos. En la tapa igual, de igual manera en la tapa le estoy dando esta protección y lo pueden hacer la que ustedes tengan, el barniz que ustedes tengan, lo que mejor les convenga a todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal, denme un like, comenten, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Aquí el trabajo final, miren que bonito quedó. Nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!